El primo de Luciano, la víctima de esta mañana de 5 balazos, 5 le impactaron a él, según la policía fueron 7, está grave, está muy grave, nos pudieron estabilizar, gracias a Dios había una enfermera que es una vecina que estaba despierta en ese momento, que el tío quiso que esté despierta, y le pude ir haciendo reanimación hasta que llegamos a, perdón, hasta que llegaron al hospital, fueron al instituto de Aedo, están buscando dadores de sangre de cualquier tipo de factor, si pueden acercarse de 8 de la mañana a una, no importa si se asionaron o no, necesitan dadores de cualquier tipo de factor, si puede ser, es algo muy grave, es algo muy fuerte, nada, me pone muy nervioso el hecho de saber que hoy como le tocó a mi primo, 10 minutos antes, mi mamá se fue a trabajar, le pudo haber pasado a mi mamá, le pudo haber pasado a él, me pudo haber pasado a mí por ahí que me levantaba a las 8 para ir a rehabilitar. Gracias por ver el video.